Estos cambios surgen a través de un instrumento político que se diseña para tener una mejora en la estructura de los planes y programas educativos dentro de todo lo que conlleva un marco curricular. Es importante mencionar que, pues bueno, anteriormente no se terminaba de dominar una estructura curricular cuando ya quieren implementar otra. Sin embargo, es importante mencionar que todo esto está al final del día como una propuesta en donde se pueda llevar a cabo. No está al 100% todavía terminada de estructurarse, pero muchos maestros ya tuvieron un mensaje de esta parte y saben ya lo que implica llevarlo dentro de las aulas. En esta reorganización y estructura nueva para el siguiente ciclo escolar están diseñados seis fases en esta intervención pedagógica. Preescolar, primaria que es primero y segundo, la siguiente fase tercero y cuarto, quinto y sexto la que viene y después ya los tres grados del nivel secundario. Dentro de esta estructura conlleva a que no se pierda los grados académicos, solamente que vaya por fases. Trabajar bajo este esquema genera en los estudiantes un pensamiento crítico, analítico, reflexivo. En este sentido también de un enfoque humanista, que sean capaces de trabajar en equipo. Y también hay algo muy importante que ayuda a favorecer esta inclusión, esta integridad para poder hacer de todos uno solo. Precisamente hablamos de un rezago educativo y esa es la prioridad de nuestro nuevo modelo. Que no nos podremos adaptar tan fácil, pero es importante mencionar que los docentes dentro del aula son las personas encargadas de llevar el conocimiento. Que los alumnos realmente aprendan como una ventaja es el trabajo entre docentes dentro de la estructura de planeación. Se supone y se ve venir que el trabajar las planeaciones de una manera más asertiva, el trabajar la transversalidad en este sentido con todas las fases, pues va a hacer que el docente tenga menor carga de trabajo en esta cuestión. Y obviamente poder evaluar esos criterios y esos estándares curriculares que tenemos ahorita para poder tener el desarrollo crítico de nuestros estudiantes. No más que nada trata de mejorar esa carga tanto administrativa como la planeación que debemos de trabajar todos. No es una tarea fácil, tenemos rezago educativo. Los docentes se enfrentan ante una nueva modalidad de trabajo, ante un nuevo esquema. El tener que dominar todavía los puntos importantes para poderlo llevar a cabo. Todo lo que sea nuevo se tiene que recibir de la mejor manera y tratar de adaptarnos como seres humanos. Así como nos fuimos a casa a aprender, tener los nuevos modelos que también nos impartía la SED para poder trabajar, también tenemos que aprender a adaptarnos ante este nuevo marco curricular.